Y como en España el público vive bastante alejado de las cuestiones internacionales, estas cosas pasan casi desapercibidas. También pasa casi desapercibido el hecho de que tenemos en este momento cerca de 2.500 soldados españoles desplegados en el exterior, 300 de ellos en Letonia, junto a la frontera de Rusia y Bielorrusia. ¿Y qué hacen allí? Dar cobertura a las operaciones de la OTAN. Exactamente, y usted se preguntará, ¿y qué tenemos nosotros contra rusos y bielorrusos? Pues vaya usted a saber, o a lo mejor lo sabe el Cospedal. La cuestión es que hoy Rajoy se entrevistaba con el primer ministro de Letonia, Maris Kuczynskis, ante el que ha destacado el compromiso de España con la seguridad del país báltico de Letonia como socio de la OTAN. Y nosotros, que no queremos ser menos, nos hemos entrevistado con el ministro de Turismo y Deportes de Bielorrusia, Alexander Shamko, que está presentándolos en cantos de su país en Fitur, la gran feria de el turismo. Señor Shamko, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Empezamos, es la primera vez que su país participa institucionalmente en Fitur. ¿Qué ofrece Bielorrusia al turista internacional? En los últimos años nuestro país ha hecho mucho respecto a la liberalización del régimen de visados y sobre el desarrollo de la infraestructura. Nuestro país cuenta con más de 10.000 lagos, ríos y una magnífica naturaleza. Opinó que para Europa es un país interesante, donde se puede mostrar lo auténtico de nuestro pueblo. Hay muchos monumentos históricos. Claro que es importante también el turismo de salud, el ecológico y el rural. Es hoy en día un gran potencial para el desarrollo del país. Bueno, Bielorrusia es famosa por su valet nacional, entre otras cosas. ¿El turismo cultural es una alternativa? ¿Efectivamente, la cultura en nuestro país tiene raíces profundas y buenas tradiciones. El ballet es uno de los géneros favoritos de la cultura de nuestro país y es famoso no solo en nuestro territorio, sino también en el extranjero. Sin ninguna duda, el ballet puede considerarse como una rama de nuestro turismo cultural y del desarrollo de la posibilidad de la atracción de dicha forma de arte. Usted también es ministro de Deportes. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de su trabajo en este sentido? Nuestro país entra en la lista de los 20 países del mundo que ocupan puestos en el Olimpo Deportivo. Creo que el deporte es una de las prioridades en nuestro país. Incluso está entre las prioridades del desarrollo social de nuestro país. Se le dedica mucha atención al deporte tanto a nivel de gobierno como del jefe del Estado. Prueba de la estimación del potencial deportivo que hay en nuestro país es nuestro derecho a celebrar los segundos Juegos Europeos, que fue otorgado a nuestro país y se celebrarán en el año 2019. Bueno, inevitablemente hay que hablar de política, por la actual tensión entre la Unión Europea y el este del continente, y Bielorrusia está en medio. ¿Será posible rebajar algún día la tensión y buscar vías de cooperación entre un lado y otro? Creo que esta labor está llevándose a cabo. Ustedes pueden ver que nuestro país se hizo como una plataforma de negociaciones en el marco de muchos asuntos políticos. Y sin duda alguna nuestro país tiene una política multilateral. Por eso estoy seguro que nuestro país se va a convertir en una buena plataforma de negociaciones para todos los asuntos en política internacional. Señor Shanko, muchas gracias y buenas noches.